va saliendo del fondo Barbosa, de Barbosa para Brunel y sale River, la tiene bien ahora, filtra el balón para Juan Cruz de Los Santos de Taquito, abre por derecha, el que aparece en palco, el Cabrera muy atrasado en el campo, mirá vos la perdió, recupera Cerro, la tiene Rodríguez, de Rodríguez para Tizone, se viene el Cristian del centro pasado, la consigue, atención Peralta, falló la defensa, el toca al medio, ¡está bien Rodríguez! Gol de Cerro, gol de Lucas Rodríguez de Cerro, lo hizo el número 7, un centro pasado, parecía muy pasado, falló la defensa, la consiguió Mariano Peralta, la metió por bajo al punto penal y se vestió de número 9, se disfrazó de número 9 Lucas Rodríguez, la empujó al costado izquierdo del arco de Rodrigo Formento, abre la cuenta la albiceleste, abre la cuenta Cerro, 0-1 River 0, Lucas Rodríguez. Un golazo de Cerro en una jugada donde quizás no tenía mucho peligro, un centro pasadísimo del ex hombre de Villa Española, hablo de Cristian Tizone, el control del argentino Peralta, siguió de largo el rival, el centro al medio y acá quiero destacar a Dilan Andín, abre las piernas para que Lucas Rodríguez de frente, prácticamente sin oposición, abrió el pie derecho, la puso abajo contra el vertical izquierdo de Formento que solo atinó a mirarla, era mejor y le pone justicia al trámite, gana el de la Villa, gana el Serrense, gana Cerro, 1-0 sobre River.